Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Se abre con eso la sesión, por favor, director, el acta de la sesión anterior del 10-29 de noviembre. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión de la Comisión Delegada del día martes 29 de noviembre de 2022, presidencia del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, acta número 34-2022. Vista la pandemia mundial por el COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar una sesión de la Comisión Delegada el martes 22 de noviembre de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del coro reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10.30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berlíbeck, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 22 de noviembre de 2022, sometida a consideración de los diputados y diputadas resultó aprobada. Punto de información. Primero, sobre la denuncia de la falsa recuperación de la refinería de gasolina, la presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Dayaisa Aray, quien alertó la necesidad de hacer un seguimiento a un contrato de 114 millones de dólares, suscrito como parte de un acuerdo de cooperación estratégico bilateral entre el régimen de Maduro y el presidente de Irán, con el objeto de poner en marcha la refinería El Palito en el estado Carabobo, con una capacidad de refinación de 100.000 barriles diario, anunció el pasado mes de octubre de 2022. A su vez, denunció la falsa recuperación de la industria petrolera para estabilizar la producción de gasolina, que anunció el régimen de Nicolás Maduro, y aseguró que se mantiene la carencia del hidrocarburo que impacta de forma negativa no solo en el sistema económico, sino en la capacidad de movilización en Venezuela. Según el Ministerio de Petróleo iraní, la realización de dicho proyecto se alcanzó gracias a los esfuerzos realizados de la empresa iraní que ejecuta el contrato, soslayando que esto ocurrió a costa del despido de más de 700 trabajadores venezolanos, lo cual fue denunciado en su oportunidad. Cuestionó estas declaraciones y se preguntó, ¿Por qué continúa la carencia del combustible en Carabobo? ¿Cómo dicen que se está produciendo 100.000 barriles diarios y las colas en las estaciones son gigantescas? En un área fundamental como la es lo del hidrocarburo, El régimen usa acciones de maquillaje para esconder las verdaderas alianzas geopolíticas y de intereses particulares. Por eso es fundamental la recuperación de la industria petrolera y de este caso la refinería El Palito, que contribuye de manera considerable del combustible necesario para el desarrollo y el sostenimiento de la economía, aseguró. Mostró en imágenes la crítica situación de la carencia de gasolina que ocasiona interminables colas en las estaciones de servicio que originan consecuencias fatales a los ciudadanos, trayendo a colación el área de salud que se ven imposibilitados a utilizar las ambulancias para trasladar pacientes que ameritan atención urgente. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del orden del día. Primero, debate sobre el aumento de la violencia contra la mujer en Venezuela en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Segundo, debate sobre la posibilidad de acuerdo en el proceso de negociación de México en favor de atender la crisis y lograr garantías democráticas en Venezuela. Consideración del orden del día aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del primer punto del orden del día. Primero, debate sobre el aumento de la violencia contra la mujer en Venezuela en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Milagros Eulate, quien nos explica cómo el Estado venezolano, que ha suscrito tratados, pactos y convenios internacionales relativos a los derechos humanos y derechos de la mujer, además de lo que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se incrementa año tras año la violencia contra la mujer, con cifras alarmantes. La mujer venezolana es víctima de violencia de género por el régimen en todos los aspectos de su vida, en lo social, la salud, educación, en lo político y lo laboral. El caso de la mujer que se encuentra privada de libertad, quienes no reciben atención médica ni educación, que se encuentran hacinadas, es decir, no cuentan con un derecho asistido. Mencionó asimismo la grave situación de las mujeres migrantes, quienes exponen sus vidas y la de sus familias buscando un mejor porvenir en otras latitudes. Quienes son vulnerables al abuso sexual y la explotación víctima de las tratas de seres humanos, racismos y xenofobia. Exhortó a que se cumpla con los compromisos internacionales y las leyes aprobadas en el CEDAN. Al Ministerio de Educación para que eduque y forme a las mujeres, al Ministerio Público de Justicia y a la Defensa Pública para que sean garantes del cumplimiento de las leyes y al Ministerio de la Mujer para que se cumpla el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Invitó a los diputados de esta Asamblea Nacional Legítima para que impulse la ley de paridad y representación de los cargos del poder público. La presencia de la mujer es garantía de la reconstrucción de un país sano en desarrollo y en progreso. Para continuar con el debate, la Presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Janet Fermín, Ana Salas, Gladys Herrera y Liz Carolina Jaramillo, quien cerró el debate. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre la posibilidad de acuerdo en el proceso de negociación de México en favor de atender la crisis y lograr garantías democráticas en Venezuela. La Presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Luis Florido, quien celebró y calificó de positiva y de buena noticia para los venezolanos la firma del primer acuerdo en México entre la Plataforma Unitaria Democrática representada por las distintas organizaciones políticas y del régimen de Nicolás Maduro. Porque se trata de un convenio social que está pensado en la gente pobre. Recordó que el 80% del PIB se ha perdido precisamente por el fracasado modelo económico del régimen de Maduro. El sistema eléctrico que antes funcionaba está acabado. Los niños están desnutridos. Subrayó que la respuesta que se le da en el marco de la necesaria negociación en este momento se reactiva en México es un acuerdo social que contiene alrededor de 3 mil millones de dólares y que se manejará a través de sus mecanismos. La Organización de las Naciones Unidas a través de sus distintas agencias aseguró que es una buena noticia no solo porque se reactivan las negociaciones políticas, sino porque los venezolanos no pueden esperar a que se resuelva la crisis para que quienes están comprometidos con el país den respuestas a sus problemas. Es por eso, por lo que hemos visto tantas voces, sobre todo las que tienen contacto con el tema social, las ONG, que pedían y clamaban que pudiese haber un acuerdo en el cual se pudiera invertir fondos en el tema social de los venezolanos. En un sistema eléctrico que evidentemente 3 mil millones no resolverá el problema eléctrico, ni el problema de desnutrición del agua, ni mucho menos el tema de la pobreza, pero iniciará un proceso que creo que debe continuar. Sostuvo que cuando la gente objeta las negociaciones políticas porque Maduro y sus seguidores son violadores de derechos humanos, hay que tomar en cuenta que son los que están en el poder en este momento y estima que una sociedad en conflicto es pobre. Hay que entender que las negociaciones, el diálogo tiene que ser una constante y producir resultados los venezolanos y nosotros esperamos resultados. Al final la solución a nuestros problemas termina en el momento que comienza el crecimiento económico en nuestro país y eso será posible si hay un cambio político. aseguró que se está avanzando en función de la posibilidad de que se celebre en el país un proceso electoral con garantía. Dio su voto de confianza para el proceso de negociación que se lleva a cabo en México y los negociadores representantes de la plataforma unitaria. No olvidemos y le recordamos a los venezolanos con quién se está negociando. Sabemos quiénes son, los conocemos, sabemos de sus artimañas y lo que nos han hecho a los venezolanos, pero no podemos quedarnos detenidos entre la situación que vive nuestro país y los ciudadanos. Así que nuestro abrazo fraterno para nuestros negociadores, todo nuestro respaldo de esta Asamblea Nacional legítima continúe por esta senda que lleve a Venezuela al final de una solución política que todos aspiramos y esperamos, concluyó. Para continuar con el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Ramón López, William Dávila, Freddy Guevara, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordenó anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Acta leída en la Comisión Delegada del 6 de diciembre de 2022. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. En consideración el acta leída por secretaría. Muchas gracias, diputada y diputadas. Se considera aprobado el acta leída por secretaría. Por favor, sí que te voy a ver con la cuenta. Único. Informe que presenta la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada sobre la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para que el gobierno encargado decrete un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Por favor, incluyelo en el sistema automatizado. Pasamos con esto a un punto de información. Un punto de cuenta lo tiene la diputada Carmen Siboli. Adelante, diputado. Ciudadano presidente Juan Guaidó, colegas parlamentarios, ciudadanos de Mérida. Debo de informar a este único poder legítimo y democrático que tiene Venezuela de la intención del régimen de Nicolás Maduro de cometer un crimen contra la naturaleza. El brazo ejecutor es el presidente del sistema teleférico Mucumbarí de Mérida, Rómulo Romero, perteneciente a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Este delito se intenta perpetrar contra el Parque Nacional Sierra Nevada. A esta acción punible se han opuesto desde el Instituto Nacional de Parques en Mérida, quienes han dado cuenta a los ciudadanos merideños de lo que sucede en nuestra Sierra Nevada. Arriesgándose. Y ya han sido atropellados y amenazados de perder sus empleos por el mismísimo Rómulo Romero. Porque los guardaparques les han negado el permiso para la realización de su fechoría. Y hoy, como represalia, estos ciudadanos deben de caminar hasta seis horas desde un atajo por Mucurután para llegar al desempeño de sus funciones, como lo son la guardería ambiental y la protección del parque. Porque el presidente, el teleférico Mucumbarí, no les permite trasladarse en los vagones hasta la estación donde deben de llegar. Colegas parlamentarios, la Sierra Nevada no solo es la cadena montañoso más grande y de mayor altitud de Venezuela y la única. Es un ordenador ecológico, es una cuna biocultural, la que por sus características especiales debe, al igual que todos los monumentos naturales, tener protección y preservación en su integridad. La protección de sus glaciales, de las lagunas glaciares, las laderas, las gargantas por donde cursan los ríos cuyas cabeceras se encuentran en este parque nacional. Su única y típica vegetación propia de los páramos andinos, como lo es el frailejón. Al igual que los húmedos y frondosos bosques donde habitan una inmensa variedad de especies, las sierras en Mérida son un mosaico ecológico. Hoy, por los intereses económicos y mezquinos de este régimen destructor, que ha puesto ahora a sus ojos nada más y nada menos que en la Sierra Nevada, para desarrollar en ella todo un proyecto de atractivos personalistas, tales como circuitos de trial y otros circuitos que involucran vehículos especiales, sin otro interés que no sea el de lucrarse. Y lucrase en sus cerrados grupos de poder, sin importar afectar la naturaleza, ese atropello que ellos pretenden perpetrar contra la naturaleza, traería como consecuencia la desaparición y pérdida irreversible de la biodiversidad que en él existe. No olvidemos que para la formación de esta cadena montañosa que comprende toda la cordillera de los Andes, data más, tiene una data de más de 30 millones de años. Y a estos delincuentes no les importa. Para todos nosotros los merideños, nuestra sierra son nuestra identidad. Somos personas con un firme sentido de pertenencia, de arraigo a lo nuestro. Gracias a esta situación natural tan privilegiada de nuestras sierras, de allí parten para el resto del país la multiplicidad de alimentos que necesitan para su consumo los ciudadanos. De este Estado, aunque más pequeño en extensión que muchos del país, han salido grandes defensores de la libertad y la democracia, de todos los tiempos. Venezuela, cuando lo ha requerido Mérida, nunca se ha negado. En este Estado tan maltratado por este régimen que sin haber, que sin haber, siempre negándonos. Ahí es tenemos, estamos encerrados, estamos aislados. Es el resultado de no haberle dado mantenimiento a las vías de penetración agrícola, a las vías de tránsitos nacionales e internas del Estado, las cuales colapsaron con las lluvias. Y ahora, y ahora pretende entonces también cometer un ecocidio tan irreparable como el que se ha cometido en los roques y en la misma Amazonia venezolana. Solicito, con la veña del presidente, el apoyo de este único poder legítimo ante los atroces ataques del régimen en contra de nuestro Estado. Colegas parlamentarios, pido como merideña, y en la voz de los que no pueden expresar su preocupación y dolor, la solidaridad y accionar en este proceso vergonzoso y arbitrario que el régimen perpetra contra Mérida. Colegas parlamentarios, no dejen a un lado la solidaridad para con Mérida. El régimen puede destruir nuestra Sierra Nevada. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputada Siboli, por este importante punto de información que se suma a la larga lista de ecocidios cometidos en este momento que atraviesa Venezuela. Por favor, secretario de propuesta de lectura, a la propuesta de orden del día. Primero, debate sobre la situación de los profesores universitarios en el marco del Día Nacional del Profesor Universitario. Segundo, debate sobre la censura a medios impuesta de manera sistemática por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Bueno, en consideración a la propuesta del orden del día, tiene la palabra el don Ricardo Pondé. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios. Este derecho de palabra tiene la finalidad de solicitar la urgencia parlamentaria en lo relativo al informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada sobre la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para que el gobierno encargado decrete un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Por la importancia del informe antes mencionado, solicito a este cuerpo la debida urgencia parlamentaria para atender urgentemente tan importantes temas. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Muchísimas gracias, diputado Aponte. Los diputados y diputados que están de acuerdo con aprobar la referencia parlamentaria e incluirlo en el orden del día como primer punto, por favor, pon la señal de costumbre. Muchísimas gracias, diputados y diputadas. Se considera aprobado. Secretario, con la incorporación al orden del día, de electo nuevamente la propuesta. Por favor. Primero, informe que presenta la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional referente a la solicitud realizada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital destinados al pago de deuda contraída por la República en atención de proceso de litigio para defender los activos de los venezolanos en el extranjero. Segundo, debate sobre la situación de los profesores universitarios en el marco del Día Nacional de Profesor Universitario. Tercero, debate sobre la censura a medios impuesta de manera sistemática por parte del régimen de Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Nuevamente, se somete a consideración la propuesta de orden del día leída por secretario. No hay consideraciones adicionales. Está aprobada entonces. Por favor, secretario, dé lectura el primer punto. Primero, informe que presenta la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional referente a la solicitud realizada a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital designados al pago de deuda contraída por la República en atención de proceso de litigio para defender los activos de los venezolanos en el extranjero. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. De lectura, el informe, por favor. La Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico informe que presenta la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico a la Comisión Delegada sobre la solicitud de autorización de la Asamblea Nacional para que el gobierno encargado decrete un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital por la cantidad de un millón novecientos treinta y seis mil setecientos ochenta y cinco dólares americano. Objeto de la solicitud, mediante comunicación de fecha 29 de noviembre de 2022, la Presidencia de la Asamblea Nacional solicita la aprobación de un crédito adicional al Fondo Especial para la Liberación de Venezuela y atención de casos de riesgo vital por la cantidad de un millón novecientos treinta y seis mil setecientos ochenta y cinco dólares destinados al pago de deuda contraída por la República en atención de procesos litigiosos para defender los activos venezolanos en el extranjero. Destino a los recursos. Los recursos estarán dirigidos a pagar honorarios profesionales de la firma Arnold & Porter & Barrister que representan a la República en los tribunales de Inglaterra, en los juicios que se siguen para la protección del oro en el Banco de Inglaterra, y el saldo remanente de un SAP de oro con el Deutsche Bank, garantizando con ello la continuidad de la representación, justificación de conformidad con el estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde a la Asamblea Nacional adoptar las decisiones necesarias para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional a los fines de asegurar el resguardo de los activos, bienes e intereses del Estado en el extranjero, según el artículo 15, defender en el marco de la correspondencia en control de lo establecido en la Constitución Nacional, los activos de la República Bolivariana de Venezuela y de sus entes en el extranjero, de acuerdo al artículo 16, así como la aprobación de los recursos adicionales para el cumplimiento de sus facultades, en virtud de lo cual estiman conveniente autorizar los recursos solicitados para pagar los honorarios profesionales en los cuales se ha incurrido en la defensa judicial de los activos en litigios de Inglaterra. Fuentes de financiamiento El crédito adicional será financiado mediante préstamo de la Junta Administradora ACOP del Banco Central de Venezuela, órgano encargado de administrar los activos de la República recuperados y que se encuentran disponibles en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Condiciones financieras serán las aplicables a los créditos adicionales autorizados al presente, a saber, tasas de interés 3 meses más el 0.5% aplicables a 365 días. Plazo 60 días, siendo al cese de la usurpación en los términos del Estatuto que rige la transición democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerdo La Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico de conformidad con la Ley Especial del Fondo para Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital que en su artículo 2 señala Los gastos autorizados por la ley serán sufragados con recursos disponibles de la República Bolivariana de Venezuela y demás entes descentralizados a los que se refiere en el artículo 15 del Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela disponibles en cuenta bancaria en el extranjero. Adicionalmente, la Junta Administradora ACOP del Banco Central de Venezuela podría transferir recursos a la República para ejecutar los gastos aquí autorizados tomando en cuenta las normas que los rige en conformidad con la ley del Banco Central de Venezuela Asimismo, atendiendo a la ley del Banco Central de Venezuela que su artículo 37, numeral 2, faculta a su directiva por vía excepcional conceder financiamiento al Gobierno Nacional cuando exista objetivamente amenazas internas o externas a la seguridad u otro perjuicio de interés público, como en el presente caso acuerda autorizar al presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela Juan Guaidó para que solicite un endeudamiento al Banco Central de Venezuela por un monto de 1.936.785 dólares destinados al pago de la deuda contraída por la República en atención de procesos litigiosos para la protección del oro en el Banco de Inglaterra y el saldo de remanente en el SAP de oro del Dershow Bank a fin de que el Consejo de Administración de Gasto dependiente del Gobierno Interino de la República proceda a realizar los pagos correspondientes a los cinco días del mes de diciembre de 2022 por la Comisión Permanente de Finanza y Desarrollo Económico Carlos Paparoni, presidente, es todo, ciudadano presidente Muchísimas gracias, secretarios y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el informe que presenta la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico a esta comisión delegada sobre la utilización de la Asamblea para continuar con la atención del juicio del oro en Londres por poder hacerlo con la señora diputada Muchísimas gracias, diputadas y diputados Está aprobado Siguiente punto del orden del día, secretario Segundo, debates sobre la situación de los profesores universitarios en el marco del Día Nacional del Profesor Universitario es todo, ciudadano presidente Gracias, secretario para iniciar el debate de la diputada Lucrecia Morales Ingeniero Juan Guaidó Márquez presidente de la Legítima Asamblea Nacional de Venezuela e Interino de la República colegas parlamentarios medios de comunicación señoras y señores Ayer, los profesores universitarios celebramos nuestro día Sin embargo, lo que viven los docentes del sector universitario venezolano no es precisamente un motivo para celebrar De hecho, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela Victor Márquez asegura que la actual situación de nuestros catedráticos de nivel superior es un verdadero holocausto universitario Por otra parte, la profesora Molly González presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia ha señalado que los profesores universitarios son una especie en extinción y paso a señalar por qué Primero que todo, quisiera comenzar por explicar que el sistema de educación superior prevé un régimen laboral que guarda relación con dos aspectos fundamentales El primero es el tipo de dedicación al trabajo Es decir, si la dedicación a la universidad es convencional, a medio tiempo, a tiempo completo o exclusiva El segundo aspecto tiene que ver con la categoría que un profesor ostenta en su carrera docente En tal sentido, cuando un profesor ingresa a cualquiera de nuestras universidades nacionales se enfrenta a una escala que va desde la categoría de instructor hasta la de titular, que es la última en el escalafón A lo largo del tiempo, para ascender de una categoría a otra los profesores tienen que presentar un trabajo de investigación que es evaluado con el mismo rigor que una tesis de grado con jurado incluido Así, cuando llega el momento, para ser asociado, que es la categoría previa a la de titular ya debe tenerse un doctorado y para tener un doctorado, se debe haber obtenido un título de maestría o especialización como mínimo Lo que trato aquí de resaltar es el nivel de exigencia de la carrera universitaria para lo cual se invierten largas horas de estudio, de sacrificio y, por qué no decirlo, también de dinero Aún así, estas personas que dedican su vida a formar a las generaciones a las que un país entrega sus sueños de futuro y desarrollo viven en las peores condiciones Solo para que tengamos una idea de esto un profesor titular a dedicación exclusiva gana al mes menos de 50 dólares a pesar de ser de los profesionales mejor preparados del país y de cumplir la más importante de todas las misiones la de la educación Mientras tanto, la canasta básica familiar se ubicó para octubre de este año en 459.08 dólares Tal vez por eso el 48% de los profesores de Venezuela comen menos de tres veces al día según las estadísticas del observatorio de universidades Solo con estas cifras ya podemos suponer lo que sucede en los hogares de estos abnegados hombres y mujeres muchos de los cuales deben invocar la caridad de propios y extraños para llegar a fin de mes Con la pandemia, por otro lado, la situación pasó a peor Las clases ahora virtuales profundizaron la crisis en todo sentido porque los profesores, ahora sometidos al régimen de la virtualidad no contaban ni cuentan con recursos para pagar el acceso a internet entre otras deficiencias conocidas Esto no significa, sin embargo, que los profesores universitarios nos hayamos rendido De hecho, muchos seguimos de pie creyendo en nuestro país apoyando a nuestros estudiantes que no tienen como nosotros la culpa de esta terrible realidad y accionando desde dentro de nuestras casas de estudio resistiendo para no entregar nuestras universidades Termino diciéndoles que hoy les hablo como diputada pero esencialmente como profesora universitaria de mi amada Universidad de Zulia, Luz Y además con un nudo en la garganta le grito al país el lema de mi universidad POS NUBILA FUEBUS Después de las nubes, el sol Es todo y muchas gracias, señor presidente Muchísimas gracias, diputada En la palabra el doctor Rafael Veloz Señor presidente de la Asamblea Nacional Ingeniero Juan Guaidó y presidente constitucional en ejecución directa de los 133 de nuestra Carta Magna Estimados colegas medios de comunicación social pueblo de Venezuela Con tristeza recuerdo el relato del profesor universitario Carlos Torres que hizo en un medio digital del exterior a comienzos de este año Torres contó que tras cuatro décadas impartiendo clases de economía en la Universidad Central de Venezuela y con un posgrado en planificación económica de Inglaterra apenas devengaba al cambio unos 50 dólares al mes y que ese dinero no le alcanzaba para comer ni mucho menos para comprar medicina Torres señaló al medio que los profesores universitarios vivían de la calidad o de las remesas de sus familiares en el exterior Esta dramática y terrible situación que narró el profesor Carlos Torres en nada ha cambiado Peor aún, para la mayoría de ellos se ha agudizado en la actualidad No es una exageración decir que viven en condiciones miserables y nada justifica que esto ocurra en un país de riqueza como los que tiene Venezuela pero sucede y sucede porque tenemos un régimen dictatorial que nada le importa someter al hambre a los ciudadanos del país una dictadura criminal que desató una desenfrenada vorágime de corrupción y destrucción por más de 22 años y por eso estamos aquí desde 2015 para dar un parado a estos depredadores del erario público nacional ayer se conmemoró el día del profesor universitario en Venezuela quienes no tuvieron razones para celebrar ni la tienen hoy pero le sobra razón para protestar para alzar su voz con toda la potencia para que el mundo conozca en qué condiciones viven y trabajan salarios de hambre persecución hostigamiento y al tener que desempeñarse sin las condiciones de trabajo óptimas forman parte del día a día de los profesores universitarios a ellos se suma la ausencia de libertad sindical pero a pesar de ello hay organizaciones con temple y de carácter democrático y con ellos debemos trabajar y lo estamos haciendo un informe del observatorio de universidades OVU señala que el profesor universitario de Venezuela es el peor remunerado en América Latina la OVU precisa que quienes mayores ingresos perciben por su trabajo a dedicación exclusiva reciban sólo 47 dólares mensuales y los que al menos ganan teniendo la misma educación reciben 27 dólares al mes para darnos una idea de lo que dice la OVU hay que resaltar que los profesores universitarios venezolanos no ganan más en divisas que sus colegas de Cuba y Haití esta es la cruz de realidad mientras que sus padres en Colombia ganan 288 veces más vean la diferencia la OVU afirma que el empobrecimiento de los catedráticos se aceleró a partir de 2013 y que en el año 2022 la mayoría de los que trabajan en instituciones públicas obtienen menos de un dólar al día por su labor en un país con una inflación acumulada de 195% según el Observatorio Venezolano de Finanzas y una canasta alimentaria familiar de 459 dólares como apunta el Senda de la Federación Venezolana de Maestros como legítimos representantes del pueblo venezolano entre los que destacan los profesores universitarios varios profesores universitarios tenemos dentro de nuestros colegas tenemos que tener listas las propuestas para sacarlos de la pobreza en la fase de reconstrucción de Venezuela que se avecina porque va a llegar con toda seguridad no podemos olvidar que son los profesores universitarios los que forman a los profesionales del futuro a quienes le corresponde conducir los destinos de nuestra patria si queremos un futuro próspero y democrático tenemos que contar con docentes universitarios que vivan dignamente y esa es nuestra labor histórica y esta Asamblea Nacional sigue batallando sigue luchando con el pueblo venezolano con los países del mundo para provocar un proceso válido electoral presidencial y parlamentario que podemos podamos nosotros cambiar hacer un cambio político en nuestro país esa es nuestra misión histórica esa es la misión histórica del presidente encargado Juan Guaidó para allá vamos y en unidad el año próximo tendremos una importante oportunidad de demostrarle a los venezolanos y al mundo que sabemos hacer la unidad construirla y que después de eso tenemos importante reto ganar cobrar y gobernar pero con profesores universitarios dignos que formen a las próximas generaciones de nuestro país es todo señor presidente muchísimas gracias diputado veloz la palabra diputado luis barragán señor presidente colegas parlamentarios arribamos al día del profesor universitario en las peores circunstancias que puede atravesar quien desde las aulas venezolanas de educación superior rinden un testimonio de dignidad que constituye el arma cívica por excelencia para defenderse del régimen todos sabemos que el docente universitario en venezuela es el peor o de los peores pagados a pesar de sus altísimas calificaciones personales laborales y académicas sufre la consecuencia como el resto del país de un modelo que se ha afianzado en la desdicha el hambre y la miseria de la población pondera mejor a un delincuente común este régimen que al abnegado profesor universitario que hace de su diario esfuerzo un aporte para las nuevas generaciones dispuestas por supuesto a alcanzar plenamente nuestras libertades públicas el día del profesor universitario recuerda la ley de universidades que fue impulsada por el profesor Edgar Sanabria en 1958 1858 y que no por casualidad por aquel entonces ejercía la presidencia de la junta de gobierno consagrando así la autonomía motivo de prolongadas intensas y difíciles luchas no solo en Venezuela sino en el continente latinoamericano bandera innegable del nuevo liderazgo del siglo XX que asomó y convenció con la experiencia democrático representativa que además elevó los niveles de vida de la población por cierto que es necesario también dejar en evidencia aquellas voces de mal agüero que están apostando a pesar de la violenta respuesta consecutiva que ha dado este régimen a las universidades en sus más variados aspectos y que en anteriores oportunidades hemos ventilado voces que reclaman que tienen la obsedía de reclamar una rendición una capitulación de la universidad ante el régimen al propugnar una paz irrisoria que permita superar aseguran ellos el conflicto que no entienden entre la universidad y el estado cuando es precisamente el estado monopolizada su dirección por el principal partido de la usurpación quien ha allanado a las universidades venezolanas las ha vandalizado les ha negado el presupuesto el debido presupuesto y que además ha perseguido y tiene abierta todavía una persecución contra la el profesorado como ocurre en la universidad de Simón Bolívar que se ha hecho patente en los días recientes y que además tuvo valientemente a bien denunciar una joven que desafió a las autoridades para decirle al mundo cuál es la realidad de la universidad venezolana y le agregamos cuál es la realidad de la geopolítica del saber en la región latinoamericana y caribeña donde Venezuela cada vez más se encuentra atrás solicito la venia del señor presidente para rogarle la transmisión de un mensaje institucional del ciudadano presidente de la asociación de profesores de la universidad Simón Bolívar que puede ejemplificar muy bien el testimonio de un sector del mundo universitario tan decisivo como el del profesorado que en nada se diferencia del que puede dar un trabajador manual en la Venezuela de los días que corren adelante un saludo agradecido al presidente y los demás diputados de la legítima asamblea nacional de Venezuela les habla el profesor William Anselme presidente de la asociación de profesores de la universidad Simón Bolívar hoy justamente cuando es el día del profesor universitario de este año 2022 el profesor universitario en Venezuela padece las calamidades que viven todos los habitantes de nuestro país especialmente el problema mayor que padece el profesor universitario en nuestro país es el abandono generalizado por parte del Estado el abandono laboral el abandono de sus condiciones de trabajo y también las imposibilidades de ejercer en libertad su trabajo en una universidad que necesariamente tiene que ser autónoma todas estas condiciones ínfimas miserables en las que se produce el trabajo de un profesor universitario violenta la ley la constitución y los derechos humanos como todos sabemos que aspira un profesor universitario en Venezuela aspira a dos cosas muy sencillas que son habituales en todas partes del mundo trabajar dignamente y trabajar en libertad nada de esto es posible mientras se sostenga el régimen este régimen macabro del señor Nicolás Maduro y su combo muy agradecidos señores diputados señor presidente de la asamblea nacional muchas gracias diputado y señor William en representación de la asamblea de la asamblea universitaria simón bolívar para concluir este debate tenemos la impresión primer vicepresidente del parlamento juan pablo guanico ciudadano juan guaidó presidente e integrantes de la legítima asamblea nacional venezolana queridos venezolanos y amigos de venezuela en el mundo el 5 de diciembre conmemoramos en venezuela el día del profesor universitario en recuerdo de la promulgación de la ley de universidades ese día de 1958 por parte de edgar sanabria presidente de la junta de gobierno de la naciente democracia la virtud más ponderada de esta ley es que garantiza la autonomía organizativa académica administrativa económica y financiera de nuestra universidad ordena esa ley modificada en 1970 la previsión del 1.5 por ciento del presupuesto nacional con destino a las universidades nacionales esa ley encomienda a los docentes e investigadores universitarios no sólo la enseñanza y la investigación sino también la orientación moral y cívica que la universidad debe impartir a sus estudiantes también atribuye a las universidades la protección de los docentes e investigadores y la procura por todos los medios de su bienestar y mejoramiento a través de sistemas que permitan cubrir los riesgos de enfermedad muerte o despido también la universidad creará centros sociales vacacionales y recreativos fundará una caja de previsión social y abogará porque los miembros del personal docente y sus familiares se beneficien de todos aquellos servicios médicos o sociales que se presten a través de sus institutos y dependencias eso dice la ley y las universidades habían cumplido todo esto se hizo durante los denostados pero históricos 40 años del peyorativamente llamado punto fijismo durante esos años las universidades contaron con recursos quizá no suficientes pero sí bastantes para lograr que el profesor universitario tuviera un trato adecuado y para que la universidad pudiera cumplir a cabalidad con sus funciones bastó que llegara el barbarazo al poder estoy hablando de 1998 para que se iniciara una estrategia premeditada y alevosa de acabar con la universidad la existencia de la universidad retumbaba en la conciencia primitiva de quienes habían fracasado cuando asaltaron militarmente a nuestra democracia pero habían triunfado electoralmente con el objetivo de acabar con la democracia la universidad ha resistido resistencia es la palabra que puede usarse para calificar a nuestra universidad pero esta afrenta ha costado el deterioro de todo de los espacios físicos de la calidad de la educación de la merma de la investigación de los servicios estudiantiles del salario y beneficios del personal docente de investigación administrativo y obrero han intentado arrasar con todo y la universidad ha resistido y seguirá resistiendo porque debe ser faro y luz de la Venezuela decente de esa Venezuela que tiene la obligación de lograr que se dé un cambio político en nuestro país que abra las puertas a la democracia a la libertad a la educación al trabajo al emprendimiento tienen que relanzarse las luces en nuestra Venezuela y a ello estamos todos llamados como nación ayer veía en las redes sociales un escrito de quien ejerce la dictadura que hoy oprime a Venezuela textualmente decía lo siguiente hoy más que nunca es oportuno reconocer el esfuerzo de los docentes universitarios en tiempos difíciles han asumido el compromiso y han cumplido responsablemente con la noble misión de formar a los profesionales de la patria nueva Nicolás Maduro puede haber un mensaje más cívico cruel impúdico insolente desalmado que este a qué inteligencia piensa vaciar uno de los principales destructores de la universidad es que tenemos que aceptar que quienes han destruido todo en la universidad y en la educación y en el trabajo y en la política y en la institucionalidad y en la cultura y en la economía y en la sociedad y en todo vengan ahora a decir que vienen todo altruistas a resolver lo que ellos mismos generaron pero no sólo eso después de la publicación salen decenas de mensajes la mayoría de militares con el mismísimo texto compromiso patrio y revolucionario con nuestros educadores todo en un corta y pega que termina dando náuseas apóstoles de la Venezuela que sueña somos los profesores universitarios y todos los venezolanos que intentamos día a día hacer las cosas bien en medio de tanta miseria corrupción y desgracia institucional apreciados hermanos nosotros no podemos perder este país es hora de unir y unir más y más pensamientos ideas esfuerzos y acciones para lograr que Venezuela pueda reencontrarse con lo bueno y para iniciar el más hermoso e inspirador proceso de transformación que ningún país haya tenido en toda su historia después de las nubes el sol es el lema de nuestra universidad del Zulia que siga existiendo la esperanza que siempre aflore la ilusión que viva Venezuela libre muchísimas gracias primer vicepresidente y de nuevo nuestro respaldo y más que felicitación a los profesores universitarios que la merecen nuestro compromiso de lograr el cambio en nuestro país la democracia del estado de derecho la inversión que podrá traer nuevamente a nuestras universidades y a nuestros profesores el sitio que merecen siguiente punto del orden del día por favor de lectura tercero debate sobre la censura a medios impuesta de manera sistemática por parte del régimen de Nicolás Maduro es todo ciudadano presidente muchísimas gracias secretario tiene la palabra para iniciar el debate un segundo porque tengo aquí la pauta una anotación listo tenemos el orden de oradores de este tercer punto sobre la censura de los medios impuestos por el régimen de Maduro inicia el debate el diputado del estado con el 10% adelante diputado señor presidente miembro de esta honorable junta directiva colegas parlamentarios pueblos de Venezuela el régimen ha acelerado su estrategia de cubanizar definitivamente Venezuela esta estrategia de cercenar el derecho del pueblo de estar informado de que a través de este tipo de herramientas pueda llegar a nuestro pueblo la información del desastre de la corruptela de las incapacidades de funcionarios de distintas instancias del gobierno en su conducta la administración del dinero del pueblo os carga haciendo uso de este tipo de estrategia voy y repito a los cubanos para que en sí la población menazolana no se entere de los desmanes y de los actos tan inmorales que se cometen desde cualquier organismo público al servicio de quienes hoy dicen ser revolucionarios hemos visto como en el ayer nacieron equis cantidades de emisoras comunitarias hoy las vienen cerrando porque en el pasado estas emisoras servían para difamar para calumniar para descalificar a cualquier vocero de la oposición y al mismo tiempo para mal informar sobre una u otra actividad o una u otra obra que el gobierno pudiera estar ejecutando sucede que esas mismas emisoras esos mismos medios que en el ayer el gobierno les autorizó se hizo el loco para que pudieran instalar una u otro aparato de esta naturaleza están siendo cerrados porque obviamente ya ese tipo de personas hoy se le hace a Maduro una perturbación un estorbo en cuanto a su protección de mantener al pueblo totalmente desinformado e ignorante de la triste realidad que viven los manzoranos por ello debemos rechazar de manera categórica estas acciones que están ejerciendo que van en contra por supuesto de lo poco que queda de democracia porque cuando hablamos de democracia hablamos de libertad de expresión y cuando hablamos de libertad de expresión es hacer uso de este tipo de medios para uno poder expresarse para denunciar para fustigar y para que el pueblo por supuesto reciba a través de las ondas hercianas este tipo de información sobre una otra cosa que se produce desde cualquier organismo público de manera que esta asamblea nacional leal y fiel a sus principios a sus valores democráticos deben denunciar internacionalmente otro paso más que está dando el régimen para en definitiva exterminar lo poquito que queda de democracia y esto debe servir para quienes están en México actuando en nombre de la oposición en nombre de los venezolanos que aspiramos a vivir libremente que aspiramos a vivir en democracia denunciar también la manera como el gobierno viene actuando que no solamente ella se acenale el derecho a estar informado de nuestro pueblo sino que están quedando sin empleo una importante cantidad de padres de familia de jóvenes quienes trabajan o trabajaban este tipo de medio para tratar de subsistir o ayudar a su propia familia a subsistir en todo señor presidente juzgado parlamentario muchísimas gracias diputado siri clara indicación de la persecución de la prensa en venezuela y además la consecuencia de censura y autocensura tiene la palabra el diputado richard blanco adelante ciudadano presidente de la asamblea nacional y presidente encargado de venezuela juan guaidó colegas de la delegada colegas diputados todos pueblo de venezuela querido pedir el derecho de palabra primero como parlamentario de venezuela electo en el año 2015 de esta asamblea legítima y luego como ciudadano venezolano pero también como profesional del periodismo como profesor universitario además que soy de esta importante profesión que permite en las democracias verdaderas darle posibilidad a los ciudadanos de estar informados lamentablemente nosotros no podemos decir lo mismo en una venezuela donde estamos sometidos por un dictador como lo es Nicolás Maduro hablando con mis colegas periodistas sacando incluso estadísticas que me voy a atrever en este momento a señalar vemos como este gremio ha sido golpeado hasta la saciedad y no es para menos lo que pasa es que a veces tenemos mala memoria recordemos al difunto Hugo Chávez cuando planteó su plan Bolívar 2000 que hablaba precisamente de una reforma completa a los medios de comunicación y por supuesto eso se vino dando poco a poco pero se vino profundizando más por supuesto en esta dictadura de Nicolás Maduro que es reconocida no solamente dentro de Venezuela sino en el mundo entero de una dictadura feroz que hoy se mete con los medios de comunicación porque simple y llanamente la protesta lo que está ocurriendo por ejemplo en los hospitales lo que ocurre con la salud del venezolano con la economía que está destrozando al trabajador del pueblo venezolano lo que ocurre con la electricidad en Venezuela donde la gente pierde sus enseres no les interesa por supuesto que los medios de comunicación libre y los periodistas que ejercen las funciones dentro del país puedan informar a los ciudadanos venezolanos lo que ocurre yo me imagino uno estando en el exilio que le cuesta muchísimo este introducir su mente en lo que pudiera estar ocurriendo en los medios de comunicación de manera interna como se ha venido avasallando a los profesionales de la comunicación social a los medios de comunicación social a los empresarios a los dueños de estos medios de comunicación social que sin duda alguna bueno en un país se requiere para informar sobre todos estos acontecimientos que hacen el día a día la vida diaria de un ciudadano en un país yo quiero informar por ejemplo que desde julio a la fecha según información suministrada por el colegio nacional de periodistas me indican de que van más de 80 emisoras de radio cerradas en este momento sin hablar por supuesto de todos los medios de comunicación que se han cerrado yo veo por ejemplo desde argentina donde me encuentro exiliado medios de comunicación digitales que por cierto alerto en esta asamblea nacional en nombre de la fracción 16 de julio de mi partido alianza bravo pueblo que próximamente con la reforma que se está planteando en la asamblea inconstitucional de venezuela se está modificando se está reformando la ley resorte para los medios electrónicos e internet que aunque no sirven en venezuela porque estamos hablando que la internet en venezuela representa creo que el número 190 189 191 no recuerdo ahorita en el ranking mundial de la falla de internet como en su velocidad y en su funcionamiento que da vergüenza decirlo siendo un país tan rico tan 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 importante los recursos que ha recibido en estos años y lo que han hecho es robárselo bueno tengo que hacer como cualquier venezolano en cualquier parte del mundo sacrificios para nosotros enterarnos de lo que está ocurriendo porque eso es lo que le interesa al régimen esconder todas las vagabunderías todos los actos delincuenciales que están haciendo y por supuesto un desgobierno que está usurpando las funciones en el paracio de Miraflores yo le aseguro que esta transmisión que se está haciendo aquí y cuando habla el presidente Juan Guaidó o cuando hablan cualquiera de los colegas diputados bueno simple y llanamente cuando le da la gana tumban los servidores de Cante B porque tienen el manejo de la Cante B y el país no puede estar informado y se van generando opiniones que ustedes saben muy bien que se generan a los ciudadanos donde se dice que no se está haciendo absolutamente nada con las fallas que pueden haber y que las reconocemos nosotros y que tenemos que reconocerla tanto en el gobierno interino como las fallas que pueden haber o debilidades en la Asamblea Nacional de Venezuela pero que no justifica los errores máximos de delitos de lesa humanidad por ejemplo de asesinatos de estos delincuentes que hoy siguen operando desde el Palacio de Miraflores son más de 23 años que se está golpeando al profesional y lo que se está generando en Venezuela simple y llanamente tiene nombre y apellido es una hegemonía comunicacional lo que están buscando como lo que ocurre en Cuba como lo que ocurre en los países comunistas para hacer de los medios de comunicación un instrumento justo solamente para los que en este momento están comandando ilegalmente los destinos de nuestros países vaya desde aquí un apoyo a los medios de comunicación y tengan plena seguridad o alerto desde mi exilio que pronto vendrán con esta reforma de la ley resorte con los medios electrónicos e internet es decir con instagram con todo lo que tiene que ver con las redes sociales a través del internet que repito está en el ranking de 190 como los más malos del mundo de las ciudades que deberían en este momento más bien desarrollarse de manera importante a través de la comunicación social es todo estemos pendientes y por eso es que es más necesario todos los días salir de la desgracia de tener a este señor como usurpador de las funciones en el palacio de Miraflores pero eso hay que hacerlo con mucha fuerza con mucha entereza y con la frente en alto de no dejarse convencer por ninguno de estos señores que lo que han hecho es traerle más sacrificio y más dolor al pueblo de Venezuela es todo ciudadano presidente colegas diputados Muchísimas gracias diputado Blanco para concluir el debate diputado Macario González adelante Ciudadano presidente de la asamblea nacional y presidente encargado de la república ingeniero Juan Guaidó colega parlamentario este tema sobre la libertad de expresión o el irrespeto del régimen de Maduro a los medios de comunicación libres dibuja del rostro completo a la dictadura que fracasó por supuesto comparada incluso con regímenes similares en materia de darnos de darle al país calidad de vida obras importantes más bien destruyeron la infraestructura del país acabaron con la economía el sistema de salud los servicios públicos en general fracaso total por eso el régimen de Maduro tiene en su contra un 80% de la población venezolana en materia política y en materia electoral precisamente donde se habla de una disposición en Venezuela de participación en el proceso electoral hasta de un 70% con una inmensa mayoría de los venezolanos deseosos precisamente de votar para hacerle el ajuste de cuentas al régimen de Maduro pero una cosa de las que uno de los elementos que define más a un régimen como dictadura no es tanto ni siquiera el fracaso en la gestión sino la manera como abordan el tema de la libertad de expresión se habla de empoderamiento del pueblo supuestamente para que tengan más derechos pero siempre y cuando no exista libertad de expresión es lo que ellos acuñaron con una palabra que se llamaba hegemonía comunicacional y de la cual se habló bastante en un reciente debate en esta misma asamblea es adueñarse de todos los medios de comunicación para que la alternativa política no tenga opción y sea apabullada como ocurre en nuestro caso por los medios de comunicación alternativos y todos los medios del estado secuestrados por el régimen ayer mismo estaba el vicepresidente de un partidito que es el PSU que ojalá el PSUV ojalá se midiera pelo a pelo para decirlo coloquialmente con el resto con la con la plataforma unitaria para que las cuentas otra vez queden claro quién es quién constituye la mayoría en Venezuela y quién es la minoría pero ayer a su sabor y gusto tenía todos los medios conectados más de 700 emisoras alternativas los medios impresos que quedan que unos fueron comprados otros expropiados y a su vez los medios medios televisivos pues cubriéndole también a sus anchas las sandeces que ayer decía Diogado Cabello como vicepresidente de ese partido esa libertad eso no existe para nosotros el propio ingeniero Juan Guaidó presidente interino de la república y presidente de la asamblea nacional pues no es cubierto sino por las redes con toda la dificultad que significa hoy comunicarse por esa vía de manera que si en algo si tuvieron si tuvo éxito el régimen fue en liquidar la libertad de expresión y en Venezuela hoy lamentablemente existe el miedo impuesto en materia comunicacional con razón por todo lo que se ha denunciado periodistas presos medios expropiados el manejo de las licencias de las emisoras de las televisoras bueno todo esto nos ha colocado a merced de un régimen donde solamente ellos hablan eso es lo que dibuja precisamente la caracterización de dictadura que tiene el régimen que preside Maduro y Diosdado pues y todos sus demás compinches decía Thomas Jefferson tercer presidente de la nación norteamericana y uno de los padres de esta gran nación que cuando un en un sistema político el pueblo le teme al poder o a quienes gobiernan es porque hay dictadura y cuando el cuando ocurre lo contrario el poder le teme al pueblo hay democracia ¿por qué? porque el que está en el poder sabe que el pueblo con su voto bueno le pone fin a su mandato bueno nosotros estamos viviendo esa terrible circunstancia de dictadura por lo cual estos debates que hacemos ponen en la opinión pública con todas las dificultades que tenemos la inexistencia de democracia en Venezuela la hegemonía comunicacional que impide que el pueblo reclame sus derechos y tenga la misma cobertura que tienes que están quienes están hoy mandando en Venezuela pero no me hago la ilusión de que esto pueda cambiar en absoluto esa es una estrategia impuesta en Venezuela por los cubanos que le orientaron a este régimen que lo primero que tenían que hacer era uno ponerle la mano a las fuerzas armadas cosas que han hecho con la cúpula que tienen prácticamente cooptadas en su partido y ponerle la mano a los medios de comunicación en eso han tenido éxito aquí no nos queda otra cosa que hacer la estrategia que nos corresponde rescatar la democracia nuevamente para Venezuela para que exista libertad de expresión libertad plena para que el pueblo aplauda o critique a quienes estemos en ejercicio o están en ejercicio de la función pública con entera libertad eso solo ocurrirá cuando rescatemos la democracia en Venezuela y no tengo la menor duda que eso está por ocurrir y por eso pedimos nosotros que fecha de elecciones elecciones libres elecciones que nos permitan que el pueblo se exprese con su voto y le ponga punto final a esta tragedia que nos ha traído la pérdida de la libertad pero además nos ha traído una verdadera tragedia en las condiciones de vida de la mayoría de los venezolanos es todo ciudadano presidente colega parlamentario muchísimas gracias diputado mager gonzález concluimos la materia por la cual se convocaba la sesión del día de hoy se levanta y se convocó para el próximo martes muchísimas gracias diputadas y diputados saludos este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV